La primera de estas reuniones de traspaso fue entre la futura ministra del interior Izquierda Sitches y el actual ministro del interior Rodrigo Delgado. Pero fue una de las cuatro que se estaban realizando en la moneda, solamente en la moneda, porque hay otras fuera que se están realizando justo a esta hora. ¿Cómo estás Ivo? Bienvenido después de las vacaciones. Muchas gracias Matisse. Esperamos con todo el ánimo. Mucho ánimo, sí. Vengo con las energías recargadas y en un día muy importante, tú lo decías muy bien, enmarca un hito en lo que es esta recta final rumbo al 11 de marzo, una fecha que se esperaba, han pasado ya más de 60 días desde aquella elección del 19 de diciembre del año 2021, hasta la vuelta de la esquina ya toda esta ceremonia de cambio de mando. Y lo de hoy es un hecho muy importante que se inicia hoy, no termina hoy, porque esto sigue durante la semana. Recordamos que son 24 ministerios, pero podríamos decir que los del comité político se reunieron el día de hoy y algunos otros que tenían, por supuesto, agendado una reunión para el día de hoy de traspaso de información lo que es muy importante porque da detalle, básicamente, lo que necesitan los entrantes y también hace una cuenta de la gestión de los salientes, los ministros salientes. Así es. Bueno, y fueron reuniones además de carácter bastante distendidos, armónicos, lo que llama la atención afuera Ivo, porque esto no se produce menos en nuestro vecindario, lamentablemente. Así que eso es un punto que hay que reconocer y hay que remarcar y destacar, por cierto. Sí, y pese a las diferencias ideológicas, podríamos decir, que tienen ambas administraciones, de hecho fue destacado de forma unánime por todos los ministros salientes y los entrantes la disposición a la transparencia, al aportar, a entregar los datos, más allá incluso de los que ellos tenían recopilados en algunas carpetas, porque, por ejemplo, Izquierda Siste, futura ministra del Interior, le pidió muchísimos más detalles con su equipo de trabajo a Rodrigo Delgado, acerca de cifras, estados económicos, algunas que otras investigaciones, cifras sobre delincuencia también. Entonces, durante estos días van a seguir, por supuesto, llevando a cabo estas reuniones que no se acaban hoy. Yo te dije, durante esta semana todos los ministerios al menos van a pasar por una, pero subsecretarios se van a volver a reunir e incluso ministros y ministros también se van a volver a juntar, porque hay muchas cosas que ver. Recordemos que esto es una, podríamos decir, una camada nueva de políticos que van a asumir un cargo tan importante por primera vez. Es por eso que no quieren dejar pasar ningún detalle y llegar con la información lo más acabada posible de acá al 11 de marzo. Y la disposición, al menos en lo que se ha visto durante estas horas de la actual administración, el actual gobierno, ha sido de apertura total a todo lo que se le solicite desde la administración Boric. Bueno, ¿y cuáles fueron las declaraciones después de este primer encuentro, de este primer cara a cara? Sí, nosotros llegamos muy temprano. Fui a visitar a Iván Carvajal al Palacio de la Moneda. Iván llevó las transmisiones durante la mañana para ver las reacciones. Nosotros también estábamos con una cámara ahí alternativa para no perdernos ningún detalle. Y es que Asiste, por ejemplo, llegó caminando en la mañana, llegó flanqueada ahí por su, podríamos decir, como guardaespaldas, todos sus subsecretarios, el de la Subder, el de la Subsecretaría del Delito y también el de Subsecretario del Interior hasta el Palacio de la Moneda. Ahí fue recibida por Rodrigo Delgado, la fueron a esperar afuera a Iskia Sitges, ingresaron ahí al Palacio de la Moneda, estuvieron recorriendo los distintos pasillos al principio, viendo y están básicamente conociendo lo que va a ser su futura oficina. Por ejemplo, Iskia Sitges está conociendo el lugar donde ella va a estar sentada, donde va a tomar decisiones, donde se va a reunir, va a recibir gente, donde se van a conversar temas muy importantes que fueron los que estaban hoy día en carpeta. Para ir resumiendo un poco, Matilde, ¿qué fue lo más importante? Bueno, se veían también, perdona, los subsecretarios, por ejemplo, ahí veo a Rodrigo Vergara, justamente, a Manuel Monsalve, que también hubo... Sí, estaba Miguel Crispi, estaba también Juan Francisco Gali, estaba María José Gómez también, la Subsecretaria del Delito Actual, todos ellos, bueno, para hacer este informe acabado cada uno en cada materia, en cada una de estas... El Ministerio del Interior se reunieron todos los que dependen... Todos juntos, ya. Sí, pero el resto también, ¿eh? Fueron todos con sus subsecretarios y este es un ministerio que tiene bastantes subsecretarias, tiene tres, tres dependen del Ministerio del Interior. Habían temas, por supuesto, quizá el Ministerio del Interior y esta reunión fue la primera y la que también habían temas muy importantes por todo lo que ha pasado, lo conversábamos justo antes de entrar, salir al aire, en un mes de enero y febrero que ha estado recargado políticamente, sobre todo en temas de seguridad y orden público, tenemos la arrocanía, tenemos claramente la zona, el problema migratorio en la zona norte, con un estado de excepción. Tenemos también lo que puede llegar a pasar en las manifestaciones que usualmente se producen en la región metropolitana los días viernes y cómo se van a llevar a cabo el tema de seguridad por parte de la nueva administración. La cantidad de asesinatos que ha habido durante estos dos primeros meses del año, tipo sicariato, han sido también muy, muy llamativas y preocupantes. Solo dos meses antes de entrar a una nueva administración, ver el tema de la reforma de carabineros, la división del Ministerio del Interior en este de seguridad pública también, que le quitaría este tema de seguridad a Izquierda Sirche, si se dedicaría a ser un ministerio más político. Bueno, de todo eso se habló, en parte, por supuesto, porque esta fue una reunión de una hora y media, pero hay temas puntuales, los más específicos y quizás los más importantes, Matilde, la atención la captó el tema de la crisis migratoria en el norte de nuestro país, por supuesto, el tema del estado de excepción en algunas de estas zonas fronterizas, y ojo, porque Izquierda Sirche es de una declaración que ha llamado la atención por el tono y también por, podríamos decir, un cambio o una apertura por parte de la futura administración ante un tema que les complica mucho, que son los estados de excepción, precisamente. Te invito a revisar algunas declaraciones. La primera del actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien se refirió al tono de esta reunión que sostuvo con Izquierda Sirche y su equipo de trabajo, y también la de Izquierda Sirche, quien no cierra la puerta a extender el estado de excepción, Matilde, en la zona macro norte por los problemas migratorios. Revisemos. Ha sido una reunión de muy buen tono, muy buen ánimo, en donde hemos podido compartir no solamente aspectos técnicos, sino que también los desafíos que, a nuestro juicio, como gobierno saliente, tienen que abordar las nuevas autoridades. Situación en ambas macrozonas fue un tema que conversamos. La ministra entrante nos ha pedido alguna información. También hemos entregado nuestras definiciones, pero las definiciones con respecto a qué va a ser la próxima administración, por supuesto, no me corresponde a mí emitir una opinión. Para eso tendrá el tiempo la futura ministra de tomar posesión y, por supuesto, generar esas definiciones. Ya escuchamos, entonces, al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, hablando de este tono que tú decías, bastante amable, de palabras de buena crianza, deseándoselo mejor para los que salen, para los que entran, poder entregar toda esa información. Ahora vamos, lo que te decía, los temas puntuales. Quizás el más importante, el que más atención tenía por parte de los mismos autoridades y también de los medios de comunicación y de la sociedad en general es lo que está pasando en el norte de nuestro país. Y Iskia Sitches acá dijo algo muy importante. Van a evaluar, van a conversar con alcaldes, gobernadores y las comunidades locales y no descarta extender el estado de excepción si es que de estas conversaciones ellos se dan cuenta que es lo que necesita, finalmente, el norte de nuestro país. Revisemos esas declaraciones y las comentamos a la vuelta. Mirando a la difícil situación y la crisis humanitaria que se vive en el norte, para ello hemos agendado ya reunión con los gobernadores y también con los alcaldes esta semana para poder, junto a ellos, con las comunidades, con las autoridades que viven día a día los problemas de este territorio, poder ir ajustando y evaluar la continuidad o no del estado de excepción, eventuales correcciones. Esperamos en torno a Walmapu conversar en la segunda semana con las autoridades locales, víctimas de la violencia, comuneros, organizaciones. Ahí están las declaraciones de Isquiasiches. Hay una diferencia, sí, habla ella de la zona del Walmapu, de la zona denominada zona Macro Sur, pero no hablando del estado de excepción, que recordemos ha sido un tema complicado, el que se le ha consultado a los distintos miembros de la futura administración, desde Gabriel Boric hacia abajo, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, la misma Isquiasiches, todos han dicho que no están de acuerdo con extender el estado de excepción en el sur, más en el norte, al parecer, es otra la presión que existe, de hecho, hay mismos gobernadores, alcaldes y parlamentarios de la pro-dignidad, Matilde. Es otra situación, sin duda. Que le han pedido que se extienda. Es una situación muy distinta, solamente ataña a lo que es la frontera, es un tema puntual, una crisis migratoria, en cambio, claro, el otro se mezcla con muchísimos otros vectores, digo, un tema político, un tema de polo originario, un tema de narcotráfico, un tema muchísimo más complejo. La diferencia es que se ha ocupado, ellos dicen, muchísimas veces el estado de excepción en la zona Macro Sur y ya consideran que es una política que no ha dado ningún resultado. Bueno, de hecho, hoy día, y lo vamos a ver con Iván, dos trabajadores resultaron muertos a bala durante este mismo estado de excepción. Entonces, ellos dicen, en el norte estamos probando, vamos a ver si esto funciona. De hecho, es que lo que dice es, somete incluso a correcciones la posibilidad de extender o no el estado de excepción, pero son situaciones, como tú dices, y contingencias totalmente distintas a lo que sucede en el sur, algo que ha sido históricamente y durante años se ha tratado de buscar una solución y a lo que proponen desde la futura administración es abrir el diálogo a todas las comunidades, a todos los actores posibles para sentarse en una mesa y tratar de llegar a ciertos acuerdos, a algo puntual en el norte, que hay que ponerle un paro, podríamos decir, lo antes posible para que no sigamos viendo las imágenes lamentables que hemos visto durante el último tiempo. Absolutamente, bueno, y ahí hay que ver una precisión después por parte del gobierno, porque lo que se está diciendo, y lo dice el alcalde de Colchan, es que se están solamente reconduciendo ciudadanos bolivianos, que el resto de los migrantes que entran no son reconducidos, porque claramente Bolivia no los recibe de vuelta, porque no tienen cómo demostrar. Si llegan ilegales acá, también pasaron probablemente ilegales por Bolivia, entonces no hay ningún documento que demuestre que efectivamente pasaron por ahí, como para devolvérselo a Bolivia y que Bolivia se haga cargo del problema. Así que ahí hay un punto, el alcalde dice, están el resto circulando como si nada. Aparte van a tener que ver el tema de la aplicación e interpretación de la nueva ley de migraciones por parte de la nueva administración, ver cómo la llevan a cabo también, algo que va a ser, por supuesto, uno de los temas centrales primeros de Iskia Sitches, la futura ministra del Interior, primera mujer que asume en la cartera de Interior al mando ahí a partir del 11 de marzo. Eso con Interior, porque siguieron las reuniones después, eran como con una hora, una hora y media de diferencia, las reuniones. ¿Quién llegó mientras estaban reunidos Rodrigo Delgado, Iskia Sitches y sus equipos de trabajo? Giorgio Jackson, quien fue recibido por Juan José Osa, Máximo Pávez, llegó Macarena Lobos también, quien va a ser la subsecretaria de las Express, acompañando a Giorgio Jackson. Acá es otras problemáticas también, acá es algo legislativo, ver cómo esta agenda legislativa la van a poder sacar adelante desde la administración de Gabriel Boric, cuáles van a ser sus prioridades, Giorgio Jackson ya dijo cuál iba a ser una de ellas, han dicho que muchos parlamentarios ya le han planteado ciertas demandas para poner acelerador ahí y otro punto va a ser, por supuesto, me imagino que lo va a estar conversando un rato más con Josefina, la relación que va a tener el futuro gobierno con la Convención Constitucional. Escuchemos cuáles fueron las reacciones finalmente a esta reunión entre Juan José Osa, que fue lo que le recomendó también a Giorgio Jackson, y también las prioridades legislativas del próximo gobierno. Escuchemos a Giorgio Jackson cuáles van a ser. Nosotros como gobierno le habíamos pedido impulsar, seguir impulsando algunas agendas legislativas nuestras que creemos que ellos debiesen poder, debiesen querer continuar, que son en definitiva agendas ciudadanas, no especialmente ideológicas, porque entendemos que tenemos diferencias muy relevantes en muchas materias, pero hay otras en las que no. Pienso, por ejemplo, en el proyecto de notario, pienso en el proyecto de reiniciación juvenil que vendría a terminar la segunda etapa del cename, que está a punto de ser ley, en hidrógeno verde, en el envejecimiento positivo que tanto ha impulsado la primera dama Cecilia Morel, y también en una agenda de seguridad que hemos visto que está compartida, el nuevo Ministerio de Seguridad, el proyecto de ley que viene a ponerle más manadura al narcotráfico. Así que hemos entregado también un listado con esos proyectos. Estamos evaluando, hay algunos proyectos que, como se mencionaba anteriormente, son de continuidad, que nosotros creemos que son sumamente importantes poder avanzar. También hay ciertas mociones parlamentarias que ya nos han hecho llegar, parlamentarios y parlamentarias, que podría ser interesante ponerle acelerador, ciertas urgencias, que nos parece importante, pero el día 11 de marzo nosotros vamos a informar probablemente cuál va a ser nuestra primera agenda, tanto en materia de urgencias, como de proyectos de ley que puedan ser de la primera semana. Pero en términos más sustantivos, uno de los principales sin duda va a ser el de la reforma tributaria. La reforma tributaria, y lo dijo George Jackson. Bueno, no es una sorpresa que sea el principal proyecto legislativo que van a tener que sacar adelante en la administración de Gabriel Boric, porque de eso depende, básicamente, el cumplimiento del programa. Ese es lo principal y por lo que se van a jugar, al menos durante este primer año, poder sacarlo adelante, pero también está el tema de las pensiones, la reforma a la guisata, el sistema de salud. Bueno, además sin incurrir en gasto fiscal, que ese es el compromiso. La premisa. Exactamente. Que han tenido ellos. Bueno, ahí está entonces parte de la Secpress. Sí, pasemos otra. ¿Qué pasó entonces con los voceros? Con la futura vocera y el actual vocero de gobierno, Jaime Belolio, Camila Vallejo, también se reunieron el día de hoy, también la fueron a recibir a la puerta. Esta fue la dinámica de toda la mañana, Matilde, de ir a buscar a los ministros entrantes y llevarlos hasta lo que van a ser sus futuras oficinas para poder conversar y hacer este traspaso de información. Acá hay algo muy importante, tiene que ver también con cómo va a comunicar finalmente el gobierno las distintas actividades que realice. Llevo acompañado también de la gente que va a ser a cargo de la SECOM, de las direcciones de organizaciones sociales. Por eso se ve harta gente acompañando a Jaime Belolio y a Camila Vallejo. Al terminar ellos también, una reunión que se extendió por también cerca de una hora y media, salieron. Bueno, recordemos que acá también hay buena relación en el sentido de que ellos se conocen por el... Movimiento Estudiantil, claro. Movimiento Estudiantil. Por un panelista en una radio. También, lo mismo Juan José Osa con Giorgio Jackson han tenido que negociar más de alguna vez. Por eso que hay cierta también distensión en lo que son estas reuniones y se ve que existe al menos cordialidad entre ministros entrantes y salientes. Además hay una brecha generacional que es bien corta. O sea, aquí no hay tanto tiempo. Con los que hemos visto al menos, sí. Con estos... Son muy cercanos generaciones. Interesionalmente. Así es. Revisemos qué fue lo que dijeron, cuáles fueron las sensaciones con las que quedaron el actual vocero y la futura vocera Camila Vallejo después de esta reunión en el Palacio de la Moneda. Hemos tenido una importante y productiva reunión junto a la futura ministra Camila Vallejo y parte de su equipo. Hemos entregado seis carpetas con mucha información. Son carpetas que eran bien grandes. Pero eso solamente, el inicio es el puntapié inicial para un proceso de entrega. Hay algunas otras informaciones que nos han requerido más específicamente que vamos a ir entregando durante esta misma semana. así como reuniones bilaterales entre, por ejemplo, la subsecretaria y el subsecretario, quienes hoy día están en la DOS o en la SECOM, para así poder entregar absolutamente todo lo que nos corresponda de la manera más republicana y transparente posible. Queremos valorar esta reunión que hemos sostenido con el ministro vocero de Gobierno y su equipo. Para nosotros es muy importante este proceso de traspaso de información para nosotros como equipo de Gobierno entrante. Destacando además que como lo ha dicho el mismo vocero, ministro Belolio, la semana pasada, es de transparencia absoluta. Lo entendemos entonces como el inicio de un proceso de traspaso de información con esta transparencia la cual valoramos, destacamos a partir de la reunión de hoy día porque es fundamental para el trabajo que nosotros vamos a tener que desarrollar a partir del 11 de marzo como Gobierno. Estábamos hablando cuando veíamos las declaraciones. ¿Los cambios de look? ¿Se nota este recambio generacional, Matilde, al Palacio de la Moneda? El recambio generacional, se nota además los distintos estilos, la formalidad de uno versus... Igual, por ejemplo, la futura ministra también tenía bastantes más formales de las que hemos visto anteriormente, incluso como diputada, pero se ve que es una transversalidad, un mundo distinto. Se nota que... Pluralismo, sí. Nosotros hemos visto a esta generación política, la hemos visto crecer desde que eran estudiantes universitarios y ahora están llegando al Palacio de la Moneda desde el presidente electo Gabriel Boric para abajo en su línea de ministros. Bueno, esto va a ser entonces parte. Ellos también se están comenzando a empapar de lo que es el Palacio de la Moneda, la solemnidad, un lugar tan importante para todo el país, básicamente, el Palacio de la Moneda y esto trascendió también acerca de quizás que el look se van a ocupar el 11 de marzo, pero eso va a ser tema que ya vamos a estar conversando con el correr de los días. ¿Qué otras reuniones se llevaron a cabo en el Palacio de la Moneda? La del Ministerio de Desarrollo Social, Janet Vega junto a Carla Rubilar, una que se extendió bastante más que las anteriores, en la que se entregaron regalos mutuamente, al parecer la almorzaron juntas por el horario porque a las 12 y media llegó Janet Vega, se juntó con Carla Rubilar y poquito antes de entrar acá al estudio habían concluido recién su reunión. Eso en el Palacio de la Moneda podríamos decir los ministerios del Comité Político teniendo en cuenta que Desarrollo Social va a salir de ahí y va a ingresar el Ministerio de la Mujer donde están reunidos en estos momentos Antonio Orellana y la actual titular Mónica Salaquet. Pero otra de las reuniones que se llevó a cabo el día de hoy fue en el Ministerio de Economía. Lucas Palacios recibió a Nicolás Grau, el futuro ministro de Economía y tú me lo decías hace instantes en la cordialidad también que hubo entre Lucas Palacios en los afectos deseándole muy buena suerte a Nicolás Grau la importancia de la economía y que si la economía anda bien en nuestro país a todos nos va a ir bien y es por eso que no se le puede desear mal al próximo ministro de Economía. Sí, no, fue como de corazón su discurso que entregó dándole la bienvenida ofreciéndole todo como una cordialidad. Se lo creció bastante Nicolás Grau en estos temas fundamentales por supuesto ver cómo volver a crecer económicamente fomentar también nuestra economía la recuperación de empleos algo que se va a tratar también en las posibles reuniones del día de mañana en Hacienda y Trabajo pero que van a estar son los temas principales del ámbito económico que van a afectar quizás más allá de lo que es el año 2022 también 2023 para comenzar a ver finalmente los efectos de una posible recuperación económica que es lo que todos esperamos. Escuchemos a ver qué fue lo que dijeron tras este encuentro Lucas Palacios ministro de Economía y el futuro ministro de esta cartera Nicolás Grau. Existe una una orgánica y una estructura de funcionamiento de los ministerios que es importante poder traspasar esa información con toda claridad porque el país necesita que los ministerios sean ágiles y no se empiecen a enredar en temas burocráticos. Existen desafíos pendientes nosotros tenemos algunos sectores de la economía que no se han podido reactivar ahora como ha existido una recuperación que en el promedio ha sido muy positiva es cierto que algunos sectores se han recuperado mucho más lentos que otros y eso ha afectado en gran parte a muchas pymes y ahí tenemos pendiente poder habilitar fomento poder habilitar sistemas de financiamiento que sean más permanentes para esas empresas. La importancia de lograr una recuperación más homogénea de toda la economía la economía en términos generales está bien en sus promedios pero esconde una tremenda heterogeneidad así que creemos que hay grandes desafíos por supuesto la forma de responder y abordar esos desafíos sigue siendo por unos días del ministro actual y a futuro yo responderé con mucha calma y apertura desde el 11 de marzo todas las medidas que nosotros nos tocará hacer. seis reuniones entonces el día de hoy Matilde van a continuar mañana las más importantes más importantes podríamos decir de comillas pero Hacienda por supuesto Ministerio de Salud y también trabajo donde por supuesto hay mucho trabajo que hacer para la futura administración. Me llamó la atención y lo comentábamos antes también durante las declaraciones que el ministro Lucas Palacio dijo también en estas declaraciones que al ministro Grau le vaya bien no solo depende de su esfuerzo o que al país le vaya bien no va a depender solamente de su esfuerzo ni tampoco lo muy bien que lo pueda llegar a hacer el futuro presidente sino que también hay organismos que hoy día se están digamos trabajando como es la convención y que ahí es donde también hay que poner atención que no solamente iba a depender de la gestión de los ministerios ni al propio presidente sino que le puso también una carga a la convención y lo otro que me llamó la atención fue como lo genuino dijo bueno hay cosas que no alcanzamos a hacer no pudimos hacer bien ustedes ojalá que las logren claro sí ese era el trato que se daba más o menos yo te decía en todas estas reuniones una un poco más de formalidad que otras por supuesto con cierta distancia pero son personas jóvenes que realmente se están dando quieren que al país le vaya bien muchos de ellos por supuesto y no quieren atornillar para el otro lado podríamos decir en el caso de Lucas Palacio se dio en el caso de Belolio también de Rodrigo Delgado con Isquia Sitges por supuesto son temas muy distintos hay temas muy complicados en algunos ministerios otros que la tienen un poco menos complicado pero también tienen dinámicas internas que no quieren que por supuesto se destruyan solamente por un cambio de gobierno pese a la diferencia biológica importantísima que hay entre ellos sin duda que es lo más llamativo que no es que se esté traspasando a un gobierno de la misma coalición sino que de una absoluta